Hola, mi nombre es Judith. Radico en el estado de Utah. Radico a 20 minutos de la capital Salt Lake. Quiero mostrarles este bello pueblo por donde estoy paseándome ahorita. Se llama Coppertone. Este pueblo fue fundado por una mina que está aquí en frente, en esas montañas que están ahí. Entonces, como ustedes pueden ver, tuvimos una tormenta muy grande. Este es un templo mormón antiguo que es la iglesia de Jesucristo de los últimos días, los santos de los últimos días. Entonces, como ustedes pueden ver, este lugar es diferente. Es un pueblo pequeño. Básicamente, se le lleva un lugar, un lugar pequeño. Y entonces, está a aproximadamente 30 minutos del estado, de la capital del estado, que es la capital Salt Lake City, Utah. Bueno, aquí vamos a disfrutar de las construcciones de esa época. Como ustedes pueden ver, son casas más pequeñas, conservan el ladrillo. Algunas otras han sido remodeladas, actualizadas. Otras se han, pues, mantenido muy bien, con una belleza muy bonita. Pero, como ustedes pueden ver, todas esas ventanitas en las casas de abajo, es un piso que está abajo que le llamamos basement. Y es un piso que va abajo del ras de la calle. Entonces, muchas casas se hicieron así por el hecho de lograr extenderlas hacia abajo y hacer más cuartos. Aquí en Utah es muy típico. Hay muchas casas así. De hecho, la casa de ustedes, mi casa, tiene basement. Tiene otro piso con esas ventanitas, pero el mío va al ras del piso. Se hace, digamos, un hueco abajo y ahí se construyen más recámaras. Entonces, vean qué belleza, qué lugar tan bonito, típico de pueblos nuevos y construcciones nuevas, donde se hace con otro tipo de material. Como pueden ver, pues, la belleza de la nieve, la belleza de la nieve que le adiciona una belleza muy espectacular. Entonces, pues, yo me acompaño a todos los días, como vivimos, como se vive en Utah. Las temperaturas son bajas ahorita. Yo ando con mis botales de nieve y mi chamarra y un chaleco grueso para proteger del intermedio. Aún así, es muy bello. Y, a pesar de que ahorita está muy frío, pues, es extremoso. Tiempo de verano, nosotros tenemos mucho calor. Es desierto aquí. Por lo tanto, se secó en tiempo de calor. Y, pues, lógico que es muy, muy caliente. Entonces, básicamente, este video es para mostrarles a ustedes este tipo de belleza que me gusta mucho explorar pueblitos pequeños en Estados Unidos. Es otro tipo de construcción, nos muestra historia, nos deja un legado de cómo la gente vivió. He escuchado historias sobre cómo mineros llegaron aquí a explorar esta mina que ustedes ven aquí. Todo este cerro que está en líneas, pues, era una mina, es una mina de cobre que actualmente está en explotación. Entonces, por eso se fundó este bello pueblito, Copperton. Y, pues, las construcciones quedaron. Les platicaba, he escuchado historias donde los mineros a veces nada más construían un cuartito con su mesa. Con su mesa y el lugar donde ir al baño, lavar su ropa. Porque, pues, hasta cierto punto ellos no sabían si la mina iba a seguir teniendo más materiales o no. Y muchos de ellos nomás construían, pues, porque no sabían si pequeños lugares para pasarla el tiempo que no estuvieran trabajando. Para ellos poder moverse a buscar más trabajo. Muy interesantes historias. Que algún día yo las podré fundamentar. Esas son historias que escucho de gente. Pero imagino que todo tiene su sentido, ¿no? Todo tiene su historia. Y, pues, yo quiero compartirles este pequeño video para que ustedes vean cómo es la vida acá. Vive uno encerrado en las casas con calentón. Es como vive uno acá. Vive uno con calentón. Entonces, pues, no se ve gente en las calles porque está muy frío. Y así vamos a trabajar. Y el carro tiene calentón. Los edificios donde trabajemos tienen calentón. Pues, todo está resguardado porque las temperaturas son bajas. Entonces, aquí está enfrente en un parque. Parque del pueblo. Y con gusto les compartí este video con mucho cariño. Me despido. Saludos y espero subir más información. Gracias. Gracias.